Llegamos a los mil suscriptores ahora somos 1034 felicidades el día de hoy vamos a decir quién se ganó el grabador Dremel se lo ganó Alonso Arias alonso necesitamos que nos contactes que nos mandes por favor a él por el messenger del msati de y por facebook nos puedes mandar el mensaje tu este foto de tu credencial de lector para que sepamos que eres tú y de ahí también te vamos a este pedir que por ese medio nos mandes también su dirección para poder te lo mandar por correo sabe felicidades Alonso muchas gracias a todos vamos este quédense entonados porque vamos a poner ahora otros premios un beso a todos bye gracias y